Buenas noches, contamos esta noche entonces con la compañía de Federico Díaz Granados un poeta de amplia trayectoria y director de la biblioteca del gimnasio moderno quien aceptó la invitación a conversar en torno a la primera novela de Gonzalo Mayarino una novela que además pertenece a una trilogía sobre Bogotá ya hablaremos también de esto en algún momento de la sesión y que como ustedes encontraron cuenta la historia de un momento particular hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en Bogotá en donde la historia de dos personajes principales, Anselmo el Doctor y Calabasillas el Enano se cruzan o se encuentran, cruzan sus caminos con ocasión o por la aparición de la enfermedad cuyo nombre no se dice a lo largo de la novela pero podemos intuir recabando la información de lo que va sucediendo y de lo que se nos va contando es sífilis que va un poco como una plaga, una suerte de peste que se apodera de Bogotá y que amenaza los distintos espacios sociales de la ciudad y en torno a ese problema, a esa problemática se van cruzando los caminos la historia de Calabasillas y la historia del Doctor Anselmo quien además, el Doctor Anselmo no es solamente el Doctor sino que es un hombre muy enamoradizo o no muy enamoradizo, más bien asistimos a dos enamoramientos muy importantes en la historia de este hombre uno con Raquel y otro con la viuda de un inglés a quien él mismo ha atendido y que ha muerto justamente por causa de la sífilis y Calabasillas que es básicamente un proxeneta que consigue indias y mujeres para los distintos prostíbulos digamos que en donde viven estas mujeres como internas es la expresión que se usa en la novela de esto trata la novela y la idea es, como otras veces, conversar sobre la novela y tratar de construir una discusión entre nosotros pero con ustedes entonces, sin más preámbulos, doy paso a Federico Díaz Granados Bueno, muy buenas noches a todos ustedes y muchas gracias a Oscar, a William por la invitación siempre es muy grato venir a la Universidad Nacional y mucho más hablar de literatura y hablar de la literatura pues que a uno de una u otra manera le apasiona quiero comenzar por aclarar que lejos de mí pretender hacer una exégesis del más alto rigor académico sobre una novela que además quiero muchísimo quiero contarles simplemente como lector lo que me suscitó esta novela lo que me ha suscitado la trilogía Bogotá como enmarco un poco, según la costumbre en un corpus de novelas sobre Bogotá que ha sido un tema que me ha inquietado mucho desde la poesía, desde la narrativa pues me ha inquietado bastante el tema de Bogotá en la literatura, de armar una cartografía a partir de las páginas que nos han dejado muchos autores y como siento que Gonzalo Mayarino es una de esas voces que ha logrado reinventar una Bogotá aquí de finales del 19 y comienzos del 20 y en el resto de la trilogía pues abarcando prácticamente los siguientes 100 años y que para mí uno de los grandes hallazgos ha sido el cómo ha podido hacer una gran investigación sobre el lenguaje a lo largo y cómo ha cambiado el lenguaje pues a lo largo de estos años en una ciudad como Bogotá es muy curioso porque me voy a remitir a un ensayo del profesor Marino Troncoso Marino Troncoso de la Universidad Javeriana un sacerdote jesuita hizo hace muchos años una pues digamos un ensayo muy completo sobre Bogotá y era muy interesante el cómo comparaba a Bogotá con el infierno un poco partiendo de ese infierno dantesco decía que Bogotá pues era una representación muy clara del infierno y da unos ejemplos muy puntuales arrancando desde el carnero de Juan Rodríguez Freire que es una gran ironía sobre la Bogotá de la época de la colonia pasando por de sobremesa y ese personaje fascinante que es José Fernández que yo creo que inaugura lo que llaman la novela del artista donde el poeta donde el artista es el gran protagonista de la narración y entrando al siglo XX por supuesto con novelas como del Día del Odio de Osorio Elizarazo o pasando por otras tantas hasta llegar a los parientes de Esther de Luis Fallat y pasando por Sin Remedio de Antonio Caballero que yo creo que son dos claras representaciones de lo que vendría a ser el infierno en una ciudad como Bogotá cuando uno mira esa concepción del infierno para el profesor Troncoso en ese ensayo que es un ensayo que yo creo que data por allá de mediados de los años 80 Sin Remedio es una novela que para muchos se ha constituido como en la novela más representativa de los últimos 50 años en Bogotá y que habla sobre Bogotá que tiene como gran escenario y telón de fondo Bogotá pues es una novela que aparece en 1985 si no estoy mal cuya primera edición aparece en aquella colección de biblioteca de la literatura colombiana una colección que publicó Editorial Oveja Negra en tirajes populares y muy masivos y donde aparecieron 100 títulos de libros ya canónicos de algunas reediciones obras recobradas pero apostó por unas obras inéditas entre esas Sin Remedio de Caballero creo que para esa época es que aparece este ensayo de Marino Troncoso y cuando él se refería al infierno no solamente se refería digamos como a esa concepción clásica del infierno como un lugar de reunión de digamos de los culpables de los derrotados de los débiles de los frágiles sino como casi una condición del alma y del alma de los mismos protagonistas y es allí donde la enfermedad pues tiene un papel fundamental y creo que ese es uno de los grandes hallazgos también de Gonzalo Mayarino Flores según la costumbre entonces cuando yo empiezo a armar como ese mapa que a mí me interesa un mapa muy muy personal sobre Bogotá cartografiada a través de sus escritores que finalmente es las ciudades que a mí me interesan también y yo creo que nos interesan a muchos poder rastrear esas ciudades que han reinventado los escritores a lo largo de sus obras y que uno pueda revisitar a través de sus obras y que cuando uno las visita por primera vez sienta como si estuviera regresando porque ya lo hizo a través de la literatura pues necesariamente tengo que volver al carnero tengo que volver a de sobremesa tengo que volver a los poemas de Gotas Amargas de José Asunción Silva donde también hay un claro retrato de una Bogotá conventual la cual también ironiza mucho Silva a lo largo de su poesía aparece la Bogotá de Suenan Timbres de Luis Vidales que es del año 26 el solo título Suenan Timbres que para mí es un libro que marca una ruptura en la tradición lírica colombiana una tradición muy conservadora pero que sin duda este libro pues digamos es un asomo de vanguardismo en el año 26 y que el título nos remite a un cambio en la vida cotidiana de los bogotanos donde desaparece el aldabón y pues aparece el timbre aparece ya el timbre eléctrico un libro que sin duda recomiendo pero donde también hay una mirada irónica de Bogotá veo también un libro como el Transeúnte de Rogelio Echavarría que quizá es uno de los libros de poesía más reeditados en la historia de la poesía colombiana aparece Poemas Urbanos de Mario Rivero en el año 63 un libro también fundamental para entender el habla de la calle y entender el habla de muchos bogotanos desde el momento Mario Rivero creo que le da una categoría estética al oficinista al mercaderista en fin a seres que aparentemente son anónimos para la estética de la literatura y que Mario le da una estatura y por supuesto obras narrativas como las de Osorio Lizarazo por supuesto Los Parientes de Ester yo creo que Los Parientes de Ester es una novela fundamental para entender Bogotá la clase media bogotana el habla de los bogotanos de la clase media una novela publicada inicialmente por Alfaguara en el año setenta y pico en tiempos cuando Alfaguara no había publicado a ningún colombiano creo que en esa colección morada de Alfaguara clásica cuando no existían estas filiales aparecieron si no estoy mal Celia Sepudre en su primera edición o en noviembre llega el arzobispo de Rojas Herazo quien vivía en España en ese momento y aparece Los Parientes de Ester y ya Gregorio Camero pues se volvió prácticamente un digamos también un héroe de nuestro imaginario bogotano por supuesto el gran poeta que atraviesa sin remedio de Antonio Caballero algunos momentos de Reache Moreno Durán también que trata con mucha ironía entonces ahí no vuelve ese viejo ensayo que les menciono de Marino Troncoso como el infierno y lo irónico termina atravesando en gran parte la literatura bogotana inclusive hasta llegar autores ya nacidos en los 50's o 60's caso de la misma Laura Restrepo el caso de autores como Evelio Rosero que acaba de ganar con la carroza de Bolívar el premio nacional de novela del Ministerio de Cultura y quien desde por allá en los años 80 siendo muy joven él ya estaba indagando sobre temas bogotanos y que uno puede perfectamente encontrar incluso en relatos como Pelea en el Parque o como la misma Juliana los mira novelas que aparecieron y que fueron exitosas en los años 80's mucho antes de que las editoriales empezaran a hablar del baby boom y de los novísimos autores y que crearan como todo un movimiento de nuevos novelistas colombianos y por supuesto ya autores que en este momento pues gozan de un reconocimiento como el mismo Santiago Gamboa como Mario Mendoza como el mismo Juan Gabriel Vázquez solo para mencionar algunos de los que han tocado Bogotá una novela que me interesa mucho anterior un poco anterior a según la costumbre es la novela El Diablo La Maldita Primavera de Alonso Sánchez Baute donde también creo que hay un gran hallazgo lingüístico de retratar una Bogotá frívola de retratar intencionalmente una pues la Bogotá del mundo gay y que se mueve por Rosales y por Chapinero a través de un personaje que quiere ser la primera misuniverso transgénero que es Edwin Rodríguez Vuelvas un personaje creo que fascinante y muy bien logrado y llego por supuesto a la trilogía Bogotá que aparece esta primera novela en el año 2003 sorprendiendo muchos lectores que conocían a Gonzalo Mayarino como poeta como un poeta que había publicado ya algunos libros en unas ediciones pues digamos muy locales muy pequeñas que circulaban entre amigos y que nos sorprendió con esa mirada de Bogotá entonces allí entra un poco en lo que es el autor pues Gonzalo Mayarino es un pues es un bogotano es un típico cachaco del gimnasio moderno un digamos un tipo inquieto por la literatura porque además se movió en un ambiente de libros desde desde muy pequeño su padre Gonzalo Mayarino Botero gran cronista autor de un libro que salió en aquella colección de biblioteca de literatura colombiana historias de caleños y cachacos que se movía mucho en el círculo de Álvaro Mutis Álvaro Castaño Castillo Gabriel García Márquez y por supuesto pues Gonzalo recibía toda esa influencia desde muy pequeño o sea que él llegara del colegio y que lo estuviera visitando en la casa su mejor amigo Gabriel García Márquez a su padre Gonzalo Mayarino Botero quienes se habían conocido aquí en la Universidad Nacional en el año 47 cuando García Márquez intenta estudiar derecho y hace unos semestres de derecho pero él se quiere escapar para leer a William Follner y leer a sus autores que les están prestando los amigos y que lo tienen deslumbrado encuentran Gonzalo Mayarino Botero pues como un refugio y como un válido interlocutor entonces claro Gonzalo Mayarino Flores recibe desde muy pequeño como toda esa influencia y vemos algunos de sus primeros textos en la revista El Aguilucho que es la revista de los estudiantes del gimnasio moderno una revista fundada por Eduardo Caballero Calderón en el año 1927 o sea otro de los autores emblemáticos de Bogotá uno de los autores digamos que que hace parte de nuestro canon literario y que en el año 2010 festejamos su centenario con una revisión de sus obras y donde podemos ver un castellano muy exquisito y muy grato pues vemos que hace parte como de esas primeras lecturas sin embargo Gonzalo y esto es importante señalarlo Gonzalo viene de la poesía y un poco cuando uno encuentra que uno de los grandes hallazgos de según la costumbre para mí como lector es esa construcción de atmósferas esa construcción de ámbitos literarios donde uno se puede trasladar perfectamente gracias a que el lenguaje atraviesa de tal manera la narración que logra crear esos ámbitos poéticos pues sin duda alguna tiene que ver con esa relación de Gonzalo con la poesía con ese ritmo que le deja la poesía en el inconsciente él lo ha dicho muchas veces y lo ha dicho en muchas entrevistas no era lo mismo empezar a hacer una narración que venir del ámbito de lo poético y un poco en mi conversación de muchos años con él alrededor de sus libros y de esto pues siempre reafirmamos digamos el infinito aporte de la lectura de poesía para alguien que se dedique a la narrativa Ebelio Rosero lo dijo hace poco en una de las entrevistas que le hicieron a propósito del premio dice para mí la poesía inclusive hago ejercicios que no voy a publicar porque no aspiro a ser un poeta llamémoslo entre comillas profesional sino que yo soy un lector de poesía y hago ejercicios para tener la mano caliente sobre todo sintonizada con el oído y con el ritmo a veces yo escucho mencionar a narradores sobre todo muy jóvenes decir concierto desde es que yo no leo poesía se les nota muchísimo en la narración se les nota muchísimo porque uno se da cuenta que hay una prosa muy llana muy plana que no transmite ni mucho menos un mundo o transmite un asombro y me pasa mucho con algunos de mis contemporáneos y lo dicen y lo dicen con grandes yo no leo para qué leer poesía pero te haría falta leerte un sonetico del siglo del siglo de oro aunque sea para que uno sienta que hay algo de sonido y de ritmo en la prosa que nos estás haciendo entonces con Gonzalo hemos conversado mucho eso y Gonzalo viene de una poesía muy lírica que escribe llamémoslo en los años 70's cuando está en bachillerato cuando está publicando sus primeros textos en el aguilucho una poesía que viene totalmente marcada por ese siglo de oro español que viene marcada por la generación del 27 o sea sobre todo por poetas españoles que había en la biblioteca de su casa y que era lo que él tenía a su alcance y por supuesto algunos poetas latinoamericanos el caso de César Vallejo de Pablo Neruda de Vicente Huidobro para mencionar solo algunos pero sobre todo poesía española y ese gran ademán discursivo y ese talante declamatorio de una figura que también iba a su casa mucho como lo es lo era Álvaro Mutis Álvaro Mutis pues él llegaba y él incluso cuenta que estaban los niños dormidos y llegaba Mutis con ese bozarrón a despertarlos a todos entonces un poco dentro de ese mundo y dentro de ese universo pues Gonzalo empieza a descubrir lo que es el lenguaje y lo que es la poesía hay un hecho vital que lo marca él mucho y es el traslado a lo que él llama la tierra caliente y que aparece muy bien en una novela llamada Santa Rita que es sobre su infancia donde ese personaje tiene un fin de infancia es la típica novela de ritual de paso es su cuarta novela del fin de infancia de un niño bogotano que tiene esa entrada a la adolescencia en una ciudad como Cali entonces él dice la tierra caliente lo que significó y vuelve a Álvaro Mutis uno dice como Álvaro Mutis uno leyendo la prosa de Álvaro Mutis y como leyendo la poesía de Álvaro Mutis uno inmediatamente empieza a sentir el olor de los cafetales uno empieza a sentir el olor que se habla de la tierra caliente ese olor particular que tiene la tierra caliente entonces ese traslado de su papá por asuntos de publicidad que Álvaro Mutis le consigue un puesto en Cali termina en Cali pues este niño termina viviendo allá empieza a poblar un imaginario también muy cercano al ámbito de lo poético y que aparece muy bien representado yo creo en esa cuarta novela después de una trilogía sobre Bogotá esa novela sobre la tierra caliente llamada Santa Rita esto simplemente para mostrarles un poco ese andamiaje de donde viene un autor como Gonzalo Mayarín entonces como viene de la poesía como viene de sus deslumbramientos como viene de una presencia como Gabriel García Márquez en su casa Álvaro Mutis y otros tantos escritores que estaban allí y que obviamente van a influenciar al niño de alguna u otra forma Gonzalo empieza a escribir con esos poemas de corte lírico yo tuve la oportunidad de preparar para la colección un libro por centavos de la Universidad Externado de Colombia una antología de poesía de Gonzalo donde uno arranca como lector con esos poemas amorosos y líricos y termina y desemboca en unos pequeños relatos en unos pequeños poemas que no son poemas en prosa porque están claramente versificados pero donde el trasfondo más que el canto es un cuento es un pequeño relato y donde empiezan a aparecer y a vislumbrarse algunos de los personajes que vamos a identificar y a reconocer en su trilogía Bogotá sobre todo que es la trilogía de según la costumbre los otros y Adelaida y delante de ellas que son las tres novelas que integran esta trilogía entonces se encuentra uno con una lucha de Gonzalo con el lenguaje en el que él quiere desprenderse un poco de ese ámbito de lo lírico y que a través del instrumento de lo poético pues sigue llegando al ámbito de lo narrativo por ejemplo hay un retrato que a mí me gusta mucho que es el retrato de Adelaida donde además es un poema claramente sobre la violencia en Colombia Adelaida es un personaje que cuya hija muere con la bomba del DAS del año 89 y que termina siendo uno pues uno de los personajes que desemboca en esta trilogía si bien los otros y Adelaida es una novela del año 2006 2007 el evento ocurrió en el año 89 ya Gonzalo estaba hablando de este personaje a finales de los 90 en su libro de poema La Tarde de las Tardes donde ya empiezan a aparecer estos retratos y aparecen unos retratos de personajes muy cotidianos de Bogotá de unos personajes que por supuesto son imaginarios pero son personajes totalmente asentados en la realidad por circunstancias personales Gonzalo Mayarino termina en el mundo financiero muy exitoso una vida de excesos él mismo lo ha confesado públicamente una vida de un gran frenesí y de un gran vértigo y hay un momento en que él necesita una tabla de salvación y la tabla de salvación claramente tiene que ver con la literatura él siente la necesidad de escribir pero siente la necesidad de escribir como una gran pulsión interna que le va a permitir tranquilizarse de ese frenesí de ese mundo financiero y poder contar unas cosas que a él le obsesionan pero en ese momento él quería contar algo como pequeños retratos costumbristas bogotanos obviamente el tema de Bogotá lo está obsesionando el tema de Bogotá y sobre todo una Bogotá de sus recuerdos de sus novias de adolescencia que tenía una novia en el barrio Pablo VI pero a la vez se iba con los amigos al barrio El Polo pero a la vez se escapaban al centro y todos esos retratos de Bogotá tenían algún tipo de origen en algo y él quería averiguar de dónde venía y hace el click y se da cuenta que tiene que ver con las crónicas bogotanas de don Tomás Rueda Vargas uno de los escritores que yo creo que también ha retratado Bogotá de una manera muy nítida y se encuentra con que hubo un desfile de carrozas como una especie de carnaval sabiendo que el carnaval y todo el tema de los carnavales tiene un gran origen en el mito y que Bogotá no ha dado como el mito para tener un carnaval o la gran leyenda para tener una gran fiesta y un gran carnaval pero que era un desfile que iba a desembocar en algo así y que iba hasta los lejanos caceríos de Chapinero se hablaba de esos hablaba don Tomás de los lejanos caceríos de Chapinero y él quería averiguar un poco sobre eso se va a la hemeroteca de la biblioteca Luis Ángel Arango le sacan todos esos periódicos de comienzos de siglo y empieza a ver en los microfilms esas crónicas de don Tomás esas crónicas que él también ha rastreado ya en la biblioteca del gimnasio moderno que ha rastreado en la biblioteca de su padre en fin y que tiene ese tono por el cual él necesita buscar el instrumento para contar una historia sobre Bogotá o sea tiene las ganas tiene la pulsión tiene la sensibilidad tiene una cantidad de anécdotas pero pues no sabe qué contar y segundo pues no sabe con qué lenguaje lo va a contar y en esa búsqueda era en la que estaba hasta que se encuentra buscando esos microfilms que aparece de manera repetida insistente en los periódicos ya viene 606 ya viene el 606 que va a curar las enfermedades que va a curar el mal y la gran plaga que está azotando a la Bogotá de comienzo de siglo y él empieza a hacerle el seguimiento a qué es el 606 y se encuentra que es un remedio para la sífilis y se encuentra con que ahí tiene la historia que quiere contar porque las primeras páginas en palabras del mismo le empieza a escribir unos retratos sobre Bogotá y dice me salió el peor Azorín me salió el peor autor costumbrista sobre Bogotá ya eso lo había hecho muy bien don Tomás ya lo había hecho Caballero Calderón de una manera magistral hacerlo pues en pleno fin del siglo XX y comienzos del siglo XXI pues resultaba un poco anacrónico y es ahí cuando Gonzalo se mete de lleno en todo un tema de investigación médica porque encontró la historia la llegada de las enfermedades venerias a Bogotá a una Bogotá aldeana de comienzos del siglo XX de finales del XIX que uno podría ver perfectamente retratada en de sobremesa de José Asunción Silva pero como en ese comienzo del siglo XX aparece ese retrato de las enfermedades de manera muy muy clara y aparece un ámbito de una ciudad muy aldeana todavía a pesar de ser la capital porque uno decía si uno la compara con la Barranquilla de comienzos del siglo pues Barranquilla era mucho más metrópoli Barranquilla era mucho más cosmopolita pues finalmente Barranquilla era una ciudad portuaria como podía pensar uno curiosamente de ciudades o sea si uno ve las ciudades portuarias tanto de Colombia como de América Latina uno se da cuenta que pues la modernidad y lo cosmopolita entraba por ahí entraba por el Pacífico a través de Buenaventura entraba a través del Caribe por claramente por Barranquilla entraba por Guayaquil a Ecuador y por eso por ahí entraba la música uno decía por ejemplo aquí que tengo una amiga caleña uno decía pero cómo llega la salsa a una cosa antillana tan lejos al Pacífico pues claro llegaba por el puerto de Buenaventura que llegaban los discos de tantas revoluciones y que se empezaban a escuchar en las cantinas y que se empezaban a escuchar un poco en esos bares y claro cómo entra por ahí como uno decía cómo entraba el tango a Medellín sino era porque se grababan unos bambucos con unos tangos por los dos lados por supuesto en Argentina no habían los bambucos pero en Medellín se oían mucho los tangos finalmente la muerte de Carlos Gardel es un accidente que lo que hace es terminar de afianzar pues una pasión que ya venía en Medellín como lo era el tango entonces uno decía bueno empieza en esta Bogotá al de Ana donde todo llegaba tarde donde todo llegaba lomo de mula pero que llegaban sin embargo cuando empiezan esos asomos de modernidad aparecer estas enfermedades venerias y es allí donde Gonzalo empieza a trabajar a un personaje como Anselmo Piñedo empieza también a rastrear el mundo de lo femenino si uno se da cuenta en el resto de la trilogía que finalmente hoy lo que quiero es que a partir de segunda costumbre quede la invitación a que ustedes se asomen al resto de la trilogía como los personajes y las voces femeninas y los ámbitos de lo femenino son tan importantes y como un personaje como Calabasillas que es un personaje jorobado además creo que que lo inspira un cuadro no sé si es de Goya o de un contrahecho que él está viendo en algún momento y dice aquí tengo a este personaje que es el proxeneta que trae a las prostitutas de Fusagasugá las empieza a traer hasta Bogotá y finalmente pues es un personaje fundamental que atraviesa toda la novela y como Anselmo Piñedo pues es el protagonista el médico el que se enfrenta como a los grandes dilemas morales que se enfrenta a los grandes dilemas éticos a la hora de ejercer su medicina por supuesto con una gran documentación científica fruto también de muchos meses de digamos de recopilación de datos en el antiguo hospital San Juan de Dios en el antiguo hospital San José en fin una cantidad de recopilación de datos de por ejemplo para la segunda novela delante de ellas sobre la cantidad de mujeres que morían en el parto en la Bogotá de los primeros años una estadística impresionante que no me atrevo a repetir acá porque no tengo el dato exacto pero era un número muy alto de mujeres que morían en el parto en los primeros años y toda la investigación sobre las infecciones y las enfermedades entonces entonces ¿a qué voy amarrando con la tesis inicial de Marino Troncoso? pues una vez más se confirma una Bogotá que desde en este caso desde la enfermedad pues vuelve a ser el infierno una Bogotá de ese comienzo de siglo una Bogotá gris una Bogotá lluviosa donde uno puede reconstruir perfectamente muchos episodios por otro de los grandes asuntos que atraviesa la novela que es lo lingüístico como la investigación de Gonzalo pues apuntó a lo lingüístico y como desde allí pudo reproducir ese habla de los bogotanos de comienzo de siglo muy distinto al de mitad de siglo que aparecen delante de ellas y muy distinto al de los otros y a de la Ida que es ya de finales de los años ochentas como el lenguaje de lo bogotano pues obviamente fue cambiando como el habla cotidiana fue cambiando y como eso lo recoge y lo plasma muy bien la novela creo yo como como les digo como un lector simplemente apasionado sobre novelas sobre Bogotá porque Bogotá es una ciudad que me apasiona que me obsesiona soy regular lector de novelas soy buen lector de poesía pues finalmente me dediqué a la poesía intento hacer versos entonces soy gran lector de poesía de crítica sobre poesía me gusta mucho el género del cuento y pues he leído novelas que cuando me han apasionado pues me he quedado en ellas y las he releído y seguramente no será un número muy cuantioso pero las novelas sobre Bogotá me han apasionado he tenido curiosidad sin ningún ánimo ni sistemático ni investigativo ni nada simplemente porque me apasiona Bogotá muchísimo y gracias a muchas de estas novelas pues he podido pues reconstruir la Bogotá de distintas épocas en este caso la trilogía de Gonzalo Mayarino y en este caso según la costumbre que de las tres novelas para mí es la más entrañable me parece que es la novela donde Gonzalo logra encontrar ese sustrato de la lengua bogotana donde logra crear de una manera mucho más contundente la atmósfera de una Bogotá de finales del siglo XIX y de comienzos del XX yo a muchos amigos extranjeros que han llegado a Bogotá y que quieren conocer un poco la Bogotá de comienzos del siglo XX les recomiendo a ojos cerrados según la costumbre porque me parece que logra reconstruir desde ese ámbito de lo poético que permite reconstruir desde ese ámbito de lo lingüístico esa Bogotá prácticamente se traslada uno siente el frío de Bogotá de ese entonces uno siente la Bogotá lluviosa de los abrigos de los sobretodos de los sombreros que usaban los bisabuelos de ese entonces que no creo que hubieran entendido una Bogotá tierra caliente como la que vivimos hoy en día por eso la Bogotá de la llovisnita de hoy a mí a mí no me no me termina de disgustar a mí finalmente me parece que es una ciudad andina y que es una ciudad que en su pues en su color debe ser una ciudad gris y debe ser una pues una ciudad donde haga haga frío y que aparece muy bien retratado acá pero sobre todo el tema de la enfermedad ese tema que creo que Gonzalo con pulso de relojero y con grandes pinzas logra reconstruir con gran exactitud he tenido la oportunidad de hablar de estas novelas con amigos médicos delante de ellas que para mí es un gran tratado de ginecología finalmente delante de ellas nos revela pues el oficio del ginecólogo que está delante de ellas trayendo los muchachitos explorando y curando infecciones en fin creo que es un gran tratado de ginecología para principiantes y he podido cotejarlo como les digo con amigos médicos con amigos ginecólogos y realmente los datos son muy precisos muy exactos porque además conozco muy bien a Gonzalo es muy riguroso en la investigación él sabe que desde lo lingüístico y desde la investigación desde el contexto histórico se logra la verosimilitud de una historia él dice en el momento en el que el lector se encuentre con un dato equívoco o con un dato que no que no queda muy claro con seguridad va a cerrar el libro en la página 20 en la página 15 donde se encuentre con ese dato por eso un poco el oficio del escritor está en que sostener con el lenguaje una verosimilitud y sostener una historia que nos pueda tener las tantas páginas atrapados y haciéndonos partícipes de una narración de una atmósfera y de un mundo creo que eso Gonzalo lo logra muy bien según la costumbre si ustedes se dan cuenta también desde lo lingüístico y aquí Gonzalo lo dice en ese momento yo estaba leyendo mucho Fernando Vallejo y pues recordemos que Fernando Vallejo pues tiene un estilo de frase corta punto frase corta punto que tiene que ver con un pulso interior del narrador en este caso pues lo vemos también son frases muy cortas no hay lugar para la digamos para metaforizar para en fin y sin embargo conserva su ritmo conserva pues eso eso que hemos hablado de lo poético esto a grandes rasgos ha sido lo que me ha suscitado la lectura de según la costumbre me atrevo a decir que poco a poco el tiempo le está dando el lugar que se merece dentro de ese gran corpus de literatura sobre Bogotá Gonzalo como les digo después de la trilogía hace esa novela sobre la tierra caliente y sobre ese ritual de paso de la infancia a la adolescencia que se llama Santa Rita y ahora se metió en una trilogía de las artes una trilogía de las artes que ya tuvo su primera aparición con la novela La intriga del lápiz Lázuli que es una gran novela para mí sobre el renacimiento es un gran chismorronón sobre el renacimiento a partir de un papa que ha perdido la devoción por la virgen y quiere recuperar la fe en la virgen y coge a los mejores pintores de la península donde hay unos muchachitos llamados Miguel Ángel Rafael Leonardo y a través de un personaje que hace recorrido por toda la península llevando una modelo que es la amante del papa una niña de un rostro perfecto lograr ese rostro que le devuelva un poco la fe y el fervor sé que está metido en una sobre los trovadores ahorita y posteriormente supongo que viene una sobre la literatura pero sé que está metido en una trilogía sobre las artes con mucho rigor con mucho trabajo pero me permito recomendar no solamente para los que ya hayan leído según la costumbre seguir con la trilogía y que sigan en el orden delante de ellas que es la segunda y los otros y Adelaida que es la tercera sino que los que no hayan terminado por supuesto que terminen de leer esta novela que pues a mí me sigue conmoviendo y cuando me encuentro con algunos parajes me sigue conmoviendo por esa esa gran destreza de Gonzalo por construir esos ámbitos desde lo lingüístico y desde por supuesto la historia eso a grandes rasgos es como mi mi lectura de según la costumbre Bueno bueno pues muchas gracias por esa digamos lectura y marco además de lectura de la novela en relación con otras digamos con el proyecto literario del autor pero también con otras novelas que tratan un tema el tema de Bogotá a mí me me surgen como dos interrogantes que de pronto me voy a contribuir a la conversación en la que por supuesto estamos como desde aquí y también participando desde allá en algún momento y tiene que ver con dos cosas y es por un lado el tema de de la investigación del lenguaje como digamos como se traduce o como podemos profundizar en la novela y ahorita podemos proponer como leer fragmentos para ver esto como en concreto y además con esta lectura desde la mirada del lector también de poesía pero frente a un libro a una novela pero sobre todo y esta sería este sí es un interrogante un poco más literal es una novela que en todo caso está preocupada por contar ¿sí? por narrar cosas es decir están pasando todo el tiempo un montón de cosas y en ese sentido me llamaba mucho la atención justamente el énfasis que en efecto está de esta preocupación por el ritmo de esta preocupación por cómo suena de esta preocupación por cómo la elección de las palabras construyen un efecto particular pero además la elección de dos narradores que en primera persona en presente logran incorporar como un montón de elementos orales probablemente a la manera de Fernando Vallejo también o en una línea semejante a ese tipo de literatura en donde el cómo se cuenta es tan importante como la historia contada digamos entonces no sé cómo conciliar esa preocupación por el cómo contar por el cómo suena por la investigación del lenguaje y el hecho de que esta novela está tan fuertemente preocupada por contar de hecho tan fuertemente preocupada por contar que el final es una historia tan grande como la novela que nos acaban de contar y que es justamente un poco lo que ha pasado con Antonio el episodio de lo que ha pasado con Antonio resulta ser una novela tan grande y llena de periplos como lo que se nos acaba de contar en las 200 páginas previas pero eso simplemente me parece que es un síntoma del interés de la novela misma por narrar cómo conciliar esas dos cosas y mientras tanto yo también traigo el otro micrófono y así está muy bien pues mira un poco respondiendo lo primero creo que a partir de la investigación pues además de la gran pasión de Gonzalo por el tema de las lenguas por ser un gran lector un gran lector de poesía creo que en la misma lectura de textos de no solo científicos sino sobre todo textos literarios y crónicas de ese comienzo de siglo de muchas horas en la hemeroteca de mucha fotocopia de las crónicas de don Tomás Rueda Vargas y de otros tantos que escribían en las páginas de los periódicos por ese por ese entonces y ese comienzo de siglo y que menciona un poco la Bogotá de entonces Gonzalo se familiariza un poco con el lenguaje del momento por otro lado si tú tienes toda la razón aparte de ese afán por el ritmo y por las atmósferas y por crear los ámbitos pues si hay un afán de contar y hay un afán de narrar y por eso creo que los personajes están también construidos en su carácter poco para que a través de los personajes también pues puedan ocurrir unas historias y en ese sentido tengo el recuerdo de una charla con Gonzalo y con Laura Restrepo a partir de la construcción de los personajes de casi cuando están armando eso que llaman en los talleres de creación literaria la escaleta para dónde va la historia qué quiero uno de los puntos fundamentales es el carácter del personaje darle un carácter que tenga unos tics particulares que lo hagan reconocible fácilmente y creo que ese también es otro de los hallazgos y fíjate que cuando terminamos en ese relato final donde prácticamente toda la resolución alrededor de Anselmo pues ocurre y de ese personaje pues venimos sobre todo de una caracterización muy fuerte y creo que ese es otro de los hallazgos calabacillas prácticamente uno cierra los ojos y se lo puede imaginar se lo puede imaginar por los mismos tics por los por los rasgos pero sobre todo por el carácter o sea ese carácter y para llegar al carácter pues se necesita un gran sentido de la observación por eso también percibo que Gonzalo al igual que grandes escritores pues son muy buenos observadores son grandes psicólogos del comportamiento humano de de saber cuando una persona es falsa es doble de cuando una persona es muy sincera de cuando una persona es efusiva de cuando una persona es contenida y es muy fácil a partir de ahí pues ya ya poder trasladar eso a pues a la obra narrativa ¿sí? Bueno leer fragmentos este es un capítulo como fundamenta la novela que es un capítulo en el que calabacillas la novela funciona más o menos o ha funcionado hasta este momento con una digamos una suerte de alternancia de voces habla calabacillas habla anselmo habla calabacillas habla anselmo y las historias se van tejiendo las historias que cada uno va contando y en ese contrapunteo un poco avanza la narración hacia adelante pero aquí en esta en esta en esta en esta fragmento que vamos a leer no están los capítulos numerados aquí en esta edición aparece en la página 149 no sé si es exactamente la misma de Alfaguara la otra edición que es más grandecita pero como sea digamos este fragmento me parece que resulta interesante porque justamente muestra un poco de ese personaje digamos que resulta en cierta medida digamos sin duda llama por lo menos más la atención no sé si es el más complejo o no pero es el que llama más la atención de la novela porque es cuando Calabasillas de alguna manera ha decidido que él no se va a hundir solo es una decisión que toma ese personaje es así hay que recordar también que los los capítulos que no están numerados son capítulos muy cortos son capítulos de dos tres páginas que también permiten como una una cierta agilidad en pues en la en la narración misma ¡Gracias!